Somos Grisolia y Sia Limitada. Con 40 años de experiencia nos hemos consolidado como una empresa líder en la fabricación de vehículos para bomberos, policía, ambulancias y carrocerías de todo tipo. Visítenos en Aviadoras de 2766, Conchalín Santiago. Contáctenos al teléfono 27 36 36 54 o a nuestro correo electrónico grisolia.cl ¡Suscríbete al canal!